Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Julieta Restrepo, estudiante de administración de empresas. En esta ocasión voy a dar explicación al ejercicio de aplicación del estudiante 3. Esta es la tarea 2, ecuaciones. Me dice que se quiere acercar un terreno rectangular en el que el largo supera 25 metros al ancho. Si la diagonal del terreno es de 125 metros, determine cuántos metros de valla se requieren para acercar el terreno. A continuación les voy a mostrar el desarrollo del ejercicio. Como pueden ver aquí grafiqué un rectángulo y puse los valores de los lados que me dan. Para este ejercicio apliqué el teorema de Pitágoras y lo que hago es desarrollo los cuadrados que están dentro de la raíz. Luego eleo al cuadrado los dos extremos para poder eliminar la raíz y que me quede una sola ecuación. Después igualo todo a cero para conocer el valor. Luego de esto aplico la fórmula cuadrática para conocer el valor que me hace falta. Después de conocer el lado faltante reemplazo los valores para hallarlo sumando los lados. Como pueden ver aquí está todo el desarrollo del ejercicio. Luego tomo el valor positivo que es de 35 y lo reemplazo. Me dice que C1 es igual a 75, C2 es igual a X, más 25 igual a 75, esto me da un igual a 100. Como los lados yo me tomé la molestia de especificar aquí y escribo que como los lados son 4 entonces sumo el C1, el C2 dos veces. Y el perímetro es de 70 y entonces tomo el 75 más el 100 más el 75 más 100 y esto me da un igual a 350 metros. Y pues los 350 metros serían la cantidad de metros que se necesitan para acercar. Esto sería todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.